Y de esta manera iniciamos el Santiago Coletino Ay papá, papá Santiago, cuánto te he esperado, cuánto me he gozado Y ahora, que he llegado, amigo Naika, gracias, gracias Hoy estamos con la familia Naika, Naika Zulcaray, báilate, báilate papá El equipo más completo de la Nupar Producciones Llegando a la fiesta más importante de Conal Gracias, gracias Hoy nos vamos a bailar Hoy nos vamos a disfrutar, papá De este gran Santiago Conalquino 2023 El equipo más completo, ¿eh? Con la familia Naika Ay, 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 Santiago, es de oro Gózate, gózate Ay señor Papá Santiago Te digo gracias Por darme salud Darme trabajo Y por supuesto, hoy me bailo Hoy me tomo con mis conejinas Un saludo especial para mi madrina Marlene Gózate, gózate, mamá Báilate, báilate, mamá Ay, ay, ay Ya estamos Ya llegamos La gran orquesta amable del Perú Gózate, gózate Báilate, báilate Que somos 30 de julio El equipo más completo llegando Gracias a la familia Naika Ay, 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 ay Cuántos recuerdos, ¿eh? Y nos vamos Nos vamos a la casita Santiago Con el Chino 2023 Gózate, gózate Como anoche Báilate, báilate Como anoche Santiago Báilate, papá El Chino Anay Báilate, báilate 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 Ay, 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 hoy nos bailamos, hoy nos tomamos con la familia más santiagueras, la familia Anay, Anay Sulcaray. ¡Gracias! Ay, 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 báilate con el Kino. El, 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 el equipo más completo de la familia Anay. ¡Ay, ay! Báilete mamá, gózate, tía, dora, puma Y nos vamos a nuestro Cusco Eso El Santiago Conejino Gracias Familia Nay Hoy llegamos gracias a la familia Nay Zucaray Seguimos, seguimos Ay papá Santiago Cuánto te ha esperado Y ahora te ha llegado Yo me voy a tomar Con la familia Nay Zucaray Pero qué tal es Santiago Báilete mamá, báilete, báilete Gózate, gózate Ay, ay, ay Hoy me voy a bailar Hoy me voy a tomar con mi madrina Marlene Gózate, gózate Mi tía Chela Salud mamá Eso Eso La familia Nay Ay, ay, ay Bueno, de esta manera estamos compartiendo con la familia Nay Zucaray Ay, 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 ay De esta manera empezamos a repartir el cariño de la familia Gracias mi tía Chela Ay, ay, ay Llegó exacto mi tía Y de esta manera vamos a continuar Vamos a continuar el cariño de la familia Nay Zucaray Unas palabritas mamá A ver, ¿quién va a dar la entradita? ¿Dónde está mi tía Dora Puma? De Anay De Anay Ay, ay, ay Tía mamá Unas palabras para el inicio de Santiago Estamos en tu casita Muy buenos días familia Con todos Anay Zucaray Todos nos volvemos a encontrarnos un año Hoy un año más Y disfrutando de nuestra fiesta santiaguera Como familia de Anay Zucaray Y gracias a todos ustedes Que en esta casa Acogedor de mi suena Que yo como cusqueña siempre estoy identificado con ustedes Y muchísimas gracias Lo pasemos, disfrutamos Como se debe ser Como familia Nay unidos Gracias mamá Las palabras bienvenidas Estamos Fuerte de las palmas para la familia Nay Y de esa manera llegamos a Konaika nuevamente Gracias a la familia Nay Zucaray Y vamos a llevar bonitos recuerdos Vamos a seguir recorriendo Konaika Ya estamos con la familia Nay Zucaray Y ya continuamos este gran momento especial Momento de reunión familiar Para poder bailar Para poder gozarnos Ya en el majestuoso pueblo de Konaika Gracias, gracias mamá Gracias a todos los integrantes De esta gran festividad del Taitashanti Ya llegó Godofredo Martínez Y su linda esposa La tía Nancy Bustiz Bienvenido mamá Vamos a viajar un recuerdo bonito En Konaika Huancavelica Nuestra presidenta Nuestra presidenta Nuestra presidenta Eterna Mi tía Dora Puma Ayayay Ayayay al otro año también tía y la tía Graciela donde está mi tía Chela y de esa manera vamos a seguir compartiendo ahí está mi tía Graciela Nay y de esa manera continuamos continuamos gracias papá Santiago vamos vamos y ahora que has llegado me voy a poner a bailar con mis conaiquinas si o no familia Nay vamos mamá Antonia báilate mamá gózate gózate ay 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 papá Santiago cuando llegas mi corazón se alegra vamos tía Marina es el tío Odón báilate báilate la familia linda Odón Aná y sus gemelitos ay 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 gózate 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 ay 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 saludo para Diego para Shirley gózate gózate la tía Eusebia y su compañera de vida Wilder el chino Aná gózate gózate y mi tía Chela báilate mamá gózate 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 báilate linda ¿dónde está la tía Olga Nay gózate 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 Marlene Aná gózate mamá gózate gózate y la tía Lola Blas ay papá Santiago báilate papá báilate báilate vamos a bailar vamos a gozar vamos a bailar vamos a gozar ay 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 hoy me bailo hoy me tomo con la familia más santiagera la familia Aná y sus caray vamos vamos familia vamos Wilder una guapiadita otra guapiadita una guapiadita papá tómate tómate y de esa manera y de esa manera regresamos a nuestro conayca querido a nuestro conayca adorado para poder festejarnos de nuestro taita shanti ay 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 gózate gózate la guapiadita ¡Gracias papá Santiago! ¡Báilate, báilate! ¡Excelente! ¡Excelente! La familia Anai Sulcaray presentes una vez más en Conaito. ¡Gózate, gózate! ¡Ay, ay, ay! ¡Las manos arriba! ¡Sombreros arriba! ¡Vamos, vamos, tía Dora! ¡Buma de Anai! ¡Gózate, gózate! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, papá Santiago! ¡Cuánto te he esperado! ¡Cuánto te he esperado! ¡Familia Anai! ¡Reunida nuevamente! ¡Ay, familia linda! ¡Llegó el Taitayanti! ¡A Conaito! ¡Y hoy nos vamos a bailar! ¡Hoy nos vamos a tomar mamá! ¡Gózate, mamá! ¡Gózate, gózate, mamá! ¡Una guapiadita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Miradina Marlene! ¡Una guapiadita, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Falta, falta trago, tía! ¡Vamos a bailar! ¡De esa manera continuamos el Santiago Coneichino! ¡Vamos, familia Anais Urgaraya! ¡Una vez más presentes en el bello pueblo de Conaica! ¡Ay, Conaica! ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántas anécdotas! ¡Gózate, gózate, mamá! ¡Báilate, báilate! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos para la familia linda! ¡Familia Anais Urgaraya! ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy me voy a tomar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! De esta manera... ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos, seguimos! La familia más santiaguera, la familia Anais Urgaray. Los más santiagueros de Conaica, gózate, gózate, ay papá Santiago, ya estás aquí, haciendo bailar a mis santiagueras, sí o no tía Dora, tía Graciela, gózate mamá, báilate mamá, esto nomás vamos a llevar, el equipo más completo, Ganupar Producciones, nuevamente en Conaica, gracias familia, I'm nice, I'm caray, gózate mamá, hay como no hay, ya no hay, como no hay, ya no hay, gózate, gózate mamá, báilate, báilate, hoy me voy a bailar, hoy me voy a tomar con mi tía Chela, una guapadita mamá, una mamadita, ay, 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 ya se sabe de Conaica, ay, ay, falta cerveza tía Chela, ay Santiago, gracias papá, y nos bailamos, y nos gozamos, ay, 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 Santiago 2023, de la familia Anais Ucaray, vamos, 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 vamos papá, báilate, 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 báilate. Gózate mamá, báilate, 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 ya estamos en la fiebre del Santiago, el Santiago con el Quino, gózate, gózate, báilate, báilate. ¡Ay, papá Santiago, ah! ¡Cómo me alegras el corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Báilate mamá! ¡Gózate, gózate como noche! ¡Báilate, báilate como noche! ¡Santiaguera, hoy osa! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me fue las palabras, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Una guapadita! ¡Gózate, báilate, báilate! ¡Gózate, báilate! ¡Gózate mamá, chela! ¡Báilate tía! ¡Esto nomás vamos a llevar, ah! ¡Gracias, gracias! ¡Y ahí viene! ¡La familia más santiaguera de Conaica! ¡Una guapadita! ¿Dónde está? A ver... ¡Mamá Antonia! ¡Báilate, báilate! ¡Gózate, gózate! ¡La familia Noizulcaray! ¡Presente! ¡Es un año más, ah! ¡En el Santiago! ¡Gózate, gózate! ¡Báilate! ¡Báilate, báilate mamá! ¡Ya llegó Ganupar Producciones! ¡Para hacerte bailar! ¡Para hacerte gozar! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! Y de esa manera seguimos recorriendo con Aika Nos vamos a la casa de Mamá Antonia A compartir momentos hermosos Gózate, gózate Báilate, báilate Vamos Mamá Antonia Vamos a la casa de Anais, esa de Anais Vamos, vamos Y nos vamos, nos vamos Vamos familia linda Mi tía Lola Blas Báilate mamá Marlene Anais Mi tía Eusebia Vamos, vamos Bueno, de esa manera llegamos a la casa de Cesario Anais Mamá, unas palabras antes de ingresar a la casita Mamá Antonia ¿A dónde vamos a ingresar mamá? Acá mamá Las palabritas Hay familias, todos buenos días Bienvenido, bienvenido a la casa de Cesario Anais Viva, viva mi casa Vamos el día Bienvenido familia, bienvenido Llegamos a la casa de Cesario Anais Vamos mamá, báilate, báilate Viva, viva mi casa Viva, viva mi casa Viva, viva mi casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!